bienvenidos amigos y amigas que sepáis que este torneo se está empezando a librar estamos recibiendo hostias por un lado nosotros las damos por otro hay ambulancias ahí fuera está todo el mundo mutilado o cualquiera ha recibido un flechazo cualquiera una rafa de misiles esto es una auténtica locura bueno que sepáis que en breves tendremos noticias ya de las primeras batallas se empezarán a publicar lo que pasa es que claro no podemos ir publicando todavía hasta que todos hayan luchado contra todos porque podemos desvelar ciertas formaciones que tienen unos y formaciones que traen otros me entendéis no y no quiero que haya una ventaja quiero que cada uno ahora sobre todo en esta primera ronda la gente cuando llegue al combate diga hostia que se ha puesto ese tío así que nada para estar en igualdad de condiciones todo el mundo pues nada que sepáis que vamos posiblemente ya para este fin de semana tendremos ya la primera batallita publicada en el canal nos vemos y es una hora y Gracias por ver el video.